Saludos a todos, mi nombre es Hoslock, y yo soy Shira, y os damos la bienvenida a Kwon, Dokai está muerto, Dokai está muerto, oh yes, y tenemos el sello de Marte, si, ahora podremos abrir el altar, very good, que había aquí, el espejo, el espejo, no, con Utsuki lo que había aquí era, el sacerdote que se asustó, y se fue, oh yo pensaba que lo que había es, es el pasadizo y ahora viene la habitación, oh regalitos, necesitamos objetos de curación, si por favor, eso es otro abanico, oh, un abanico de fuego, que guay, el abanico de rubí, un abanico ofensivo, este racista y eso, utilizado por el dios del sur y el verano, oh, que bonito, pues me lo voy a copiar ahora mismo, póntelo ahora mismo, además tengo aquí todos los hechizos y tal, esto no puede ser, pues si quieres quitar alguno que no vayas a utilizar, remove, remove, y ahora quiero abanico, este, yay, y el jim me lo voy a, el jibaribi lo voy a dejar, claro, a ver, a ver, cuánto, cuánto te quedará por jugar en esta fase, oh, que chulo, hay una, un poema en la pared, no, por favor, un poema no, oh, dios mío, la humedad ha causado, ah no, que ese no es el poema, vale, vale, que la humedad ha hecho que el poema no pueda leerse, menos mal, la humedad, y la risa marina, una cosa es traducir textos extraños, otra cosa ya es traducir un poema, eso es súper difícil, wow, hay un montón de regalitos, ¿qué es ese palo? ¿eso es un palo? hay una escritura en la pared, parece un poema, sí, 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 hay un palo, oh, sí, wooden handle, wooden handle, eh, agarradera de madera, cuando se pone en el sitio correcto, pues funciona, ¿cuál es el sitio correcto? ah, eso lo tenéis que averiguar vosotros, wooden handle, vamos a ver, tenía un eje y un palo, eso es una manivela, ¿dónde hay que poner una manivela? oh, el memorándum de Domain, Domain es el padre, eso es, el que va vestido de rojo, que es el padre de Utsuki, y de Kureja, Kureja parece que ha entrado en un capullo, esas gemelas verdaderamente tienen ideas interesantes, qué cabrón ha sido siempre, ella es mi hija después de todo, estoy seguro que los hilos de seda serán mucho más finos que esos que son tejidos por la gente enferma en la choza, claro, que por ser su hija, él se cree que sus hilos van a ser mejores, van a ser superiores, ay, Kureja parece diferente de los otros, quizás ella es la hija del sacerdote antiguo, evidentemente, pero si el sacerdote antiguo eres tú, tío, qué follón familia tenemos, qué follón tenemos, yo creo que vamos a terminar el juego y no vamos a saber de qué va la historia, dice que ahora las cartas no pueden ayudarlas, ni siquiera las armas que supuestamente están imbuidas con poderes mágicos que funcionen, vale, nada puede ayudar a Kureja, cualquiera que se encuentre con ella, será mejor que corra en otra dirección, onda, nos están diciendo que no podemos hacerle daño, nos están diciendo que Kureja es mejor no enfrentarse a ella, qué fuerte, entonces, espérate que me parece que me estoy enterando, Domán lo que quería era utilizar a Kureja para conseguir hilos de seda lo más potentes y poderosos posible para hacerse con ellos y ser el más poderoso él, porque claro, él lo que quería era, no, hay un regalito, sí, sí, estoy intentando cogerlo, que se coge del otro lado, libro de Domán volumen 1, bien, 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 mi investigación de los gusanos de seda en el altar, mi investigación de los gusanos de seda que son alabados en el altar, en el santuario, no tienen nada de ordinario los gusanos de seda, no son gusanos de seda normales, exactamente, estos son diferentes, los padres de los gusanos de seda del altar son encarnaciones de dos árboles, de dos moreras, Dios mío, las moreras, o las moras de estos árboles tienen sus huevos, son sus huevos, son sus huevos, no, Dios mío, el árbol da huevos de gusanos de seda, que asco, ¿no? Los gusanos nacen de ellos y tienen poderes mágicos. Anda, qué listo el tío, pueden volver a la vida los muertos. Pero esto significa que deben alimentarse de humanos. De humanos. Esta magia negra me viene perfecta. Madre mía. Cuando la fusión de la carne tiene lugar nueve veces, el hechizo se perfeccionará. Cuando yo me convierta en maestro de esta fórmula mágica, seréis mis putitas. Hor es puta. No fastidies. Seguro. No, supongo que será, os inclinaréis ante mí. Dios mío. Efectivamente, esta es la confirmación. Quería hacer eso con cureja para perfeccionar los hilos de seda que le iban a dar un hechizo súper potente y iba a ser el mejor mago de todos. Qué fuerte. Qué pedazo de cabrón. Ah, que sí. Bueno, aquí el objeto importante que nos han dado creo que es la manivela. En la manivela. En algún sitio hay que poner una manivela para hacer algo. Bueno, si te parece, yo voy a guardar el juego. Sí. Sí, por favor. Porque me he enfrentado al otro y no he podido guardar el juego. Esto no puede ser, ¿eh? No. Esto es una irregularidad impermisible. Y ahora hay que pensar dónde ponemos la manivela. Podría ser... ¿Os acordáis la fuente de agua aquella que no pudimos pasar? ¡Oh! No me acuerdo bien dónde estaba, pero por ahí... Eso está al lado de un sitio que se llama Floodgate. Esos son con puertas de agua. No jodas que hay que cerrarlas con puertas de agua para después poder hacer el salto que no nos permitía hacer por el agua. Podría ser. ¡Oh, cómo mola, ¿no? Claro, podría ser. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué poco me gustan los cambios de cámara! La verdad es que sí, las cámaras estas son un poco confusas porque cuando hace el cambio te desorienta por completo. No, pero está bien porque es verdad que guarda el misterio. Eso es lo que me encanta de esas cámaras. Es más difícil controlar el personaje. Mucho más difícil. Pero le da ese misterio de tú no saber qué hay al otro lado de la pantalla. Y eso me encanta. Tendremos 33.000 barquitos. Digo, digo. Bueno, vamos a ver que ellos recuerden. No podíamos guardar en el 7 porque eso era de antes de no sé qué. Voy a guardar en el 6. ¿Quieres sobre escribir uno de los de Ustuki? Ustuki. Ustuki. No, voy a guardar en el 6. Vale, venga. ¿Vale? Venga. Además, quédate con el número 6 porque ahora tenemos el puzzle. Ahora podemos jugar al Sutebumbo en el menú. ¡Es verdad! Ahora podemos hacer el puzzle. Oye, venga chicos, ¿a dónde vamos? ¿Vamos al Mulberry Tree? A ver lo que ha pasado con Cureja que se acaba de cargar a su hermana. Yo creo que sí, ¿eh? Y mira, Floodgate, ¿ves? Floodgate. Ahí es donde nos pudimos pasar. Oye, aquello que pone Shed es lo de los dos hombres y la colina. Sí, sí. Pero ese tiene el sello de Neptuno. No, pero me refiero que por ahí podría yo pasar al Floodgate por el otro lado. ¡Eh! Vale, pues yo propongo primero ir a ver qué ha pasado con Dorio. Me parece bien. Y después ir a investigar por allí. Es que no tenemos otra cosa. Como era la canción de Doraemon. ¿Cómo era el principio? Como era el principio. No me acuerdo de la canción de Doraemon. Yo veía a Doraemon, ¿vale? Yo veía a Doraemon también. Qué gracioso. ¿Qué es Doraemon? Es como un osito o algo, ¿no? Es un gato, es un gato, ¿no? Porque tiene el... Sí. ¿Qué? Por ahí no es. Me voy a ir otra vez con los gorilas, ¿sabes? Porque los he hecho mucho de menos. Vuelve atrás. Quédate quieta. ¿Ves el resplandor morado? Sí. Eso es un fantasma. Vale. Menos mal que acabas de guardar. Este juego es mucha tensión ganada, ¿eh? Totalmente. Vosotros me veis muy tensa y tal. Yo me lo estoy pasando súper bien, ¿eh? Dice que las hojas brillantes y vibrantes. Las hojas verdes y vibrantes. Vibrantes. Del Mulberry Tree. O sea, parece similar a... Ah, claro. Este Mulberry, este morera, es como el del jardín, ¿te acuerdas? Exactamente. Sí, sí. ¿Veis el charco de sangre aquí? Veo el charco de sangre que se ha convertido Dorio en un fantasma. Dice que hay un... Hay un rastro de sangre fresca. O sea, ese va a ser Dorio, el fantasma que hemos visto antes. La seguimos, ¿no? Sí. A ver si tiene algún objeto importante o algo. ¡No, tío! Ha muerto Doraemon. Ha muerto Doraemon. Dios mío, cuánta sangre. Oh my god. Oh my... Oh, Dios mío. Se han fusionado. Se ha fusionado con Dorio. Esto no será otro jefe, ¿no? Prepárate. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Sí! ¡No, Dorio! ¡Hola, Dorio! ¡Hola, Dorio! Con Cureja. ¿Es una mezcla de Dorio y Cureja? ¡Es todo fuego, fuego! ¡Oh, mierda! ¡Fuego! Yo voy a ir a Jibaris, ¿vale? A tope. ¿Sí, voy? A tope con Jibaris. ¿Sabes algo de este jefe? Absolutamente nada. Este no se parece a nada de lo que vimos en Utsuki. Le servirán los hechizos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo están matando. Se le está cayendo sangre al suelo. Lo digo por eso de que hemos leído de que a Cureja no le sirven los hechizos y no sé qué. No, pero yo creo que este tiene parte de Dorio. Este es susceptible. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tranquilo, tranquilo. No te estreses, Ghost. ¡Logio! ¡Venga! ¿Cureja le estás dando un besito en el cuello? Sí, sí, sí. Es que son los dos amantes. Oye, Cureja es una guarra, ¿eh? ¿A que sí? ¡Oh! ¡Ups! ¡No tenemos vida! ¡No! Te toca correr y curarte. ¡Corre, corre, corre, corre! Vamos a llegar al final del juego sin objetos curativos, ¿eh? Pro MLG de la vida. Totalmente. Oye, ¿vosotros lo veis? A la derecha. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡What the fuck! Se ha escondido, tiene miedo. Se ha escondido. Vamos a bloquearlo otra vez. Estoy empezando a pensar que tenías razón. ¿El qué? Que no puede morir o algo. ¡Ah, muerto! ¡Oh! ¡Oh, my God! Pero la ha palmao seguro, ¿eh? La ha palmao, ¿no? La habéis visto caer, todo el mundo la ha visto caer. Estaba churruscado. Ahí está, churro mascadito. A la barbacoa. ¡Ha desaparecido! No está. Hay un... ¡Oh, tela llena de sangre! ¡Urano! ¡Urano! Ahora podemos ir al subterráneo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Te parece bien que inspeccionemos...? ¿Qué? No. Me puedo esconder en el cofre. ¿No te metas? No, evidentemente no. ¡Qué fuerte! Oye, a lo mejor... Sí. Me podría meter en el cofre. ¿Te podrías meter en el cofre y evitar esa pelea? Sí, hombre. Y se fusionan conmigo, ¿no? No, cuando él salga del cofre tú te metes en él. Sí. ¿Te imaginas que se puede hacer eso? No lo sé. Bueno, sigue avanzando. No pasa nada. Yo no me quiero meter en el cofre. No, no, no. Hemos guardado hace poco de todas formas. Sí. Me quedan 10 hibari. Voy a hacer una cosa. Sí. Sé que no sirven para una mierda, pero no pasa nada. Tengo 27 hienes. Tienes 27 hienes, sí. Y además es mejor que guardes los hienes para los jefes más chungos, por si te queda alguno. Sí. Vale, pues... Es que es justificable, es un jefe chungo. Sí, sí. No, no, por aquí, por aquí. ¿Por aquí? Sí, es que creo que te han dado el sueño de esa puerta. No me digas. Me parece que sí. Creo que tienes urano, mercurio, venus, tierra, marte, jupite, saturn, urano... Lo tienes, es el 7. Oye, ¿no guardo la partida? No. Vamos, yo creo que no. ¡Bien! Tienes urano. Tengo un montón de barquitos. Bien, 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 bien. Y además, además, tienes urano que es el del sótano. O sea, que ya podría atravesar el sótano. Sí, pero como teníamos la teoría esa extraña nosotros del Floodgate, con la palanca... Vamos a probarlo, ¿no? Yo creo que debemos probarlo. Pues si nos andamos... ¡Coño! ¡Dios! ¡Eh, je, je, je! Ahora me mata este. No, 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 esos mueren de un golpe. Los fantasmas que no tienen el halo morado me he dado yo cuenta que mueren de un golpe. Ajá. Dios mío, ahora me mata este, ¿sabes? Ve, esos mueren de una. Menos mal, ¿sabes? Menos mal. Se ha llenado todo de fantasmas. No, ese es el que está arriba paseando. Ese es el que está arriba. Bien, pues entonces, si mal no equivoco por el mapa, en vez de subir las piedrecitas, yo continuo por aquí. Eso es. Ajá. Esto no lo hemos visto, ¿eh? Es que yo recordaba algo de Kureja. Perdón, de Utsuki. De esta zona. ¡Ay, qué gracioso! Y encima el urano, ¿sabes? O sea, que no hubiéramos podido pasar aunque lo hubiéramos descubierto. Claro. Bien, bien, bien. Oye, esto va muy bien, ¿eh? Esto va perfectamente. Ahora es cuando me van a matar. No, hombre, no. No te van a hacer nada, hombre. Ya, en realidad los fantasmas y los gakis ya te han cogido cara. ¡Esperate, espérate, espérate! Inspecciona un poco primero a ver si hay algo. Y después guardas, ¿no? Porque si no, vamos a perder el progreso. Dice que hay una fila de figuras de Gizu. Aquí creo que fue donde encontramos la ficha del Sutegumo en Utsuki. ¡Ah! ¿Por qué alguien decapitaría las figuras? ¿Por qué haría tal acto? ¿Y aquello del fondo? Es que yo recuerdo que algo de aquí tocamos con Utsuki y no funcionó. No puedo guardar la partida antes. A mí no me importa volverlo a hacer y tal, ¿eh? No, no, no. Prueba, prueba. Es que no hay nadie. Prueba, prueba. ¿Sí? Sí, 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 sí. Verdad. Os quedáis sin Hoslo, ¿eh, chicos? No, por ahí, no, por allí. Es que allí hay algo, de verdad. Algo había. Como alguien me mate, ya podéis ir despidiéndose de Hoslo, ¿sabes? El mecanismo. ¡Oh, yes! Yo lo sabía, tío. ¿Qué quieres mecanismo o guardar? Pues como tú quieras. Parece que se necesita insertar algo para operar. Para operar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué sospecha? ¿Qué raro? Lo sabía, tío. Lo sabía. Es que yo recordaba que con Utsuki nos habíamos dejado varias cosas atrás. Una de ellas era esta. Oye, este japonés es ingeniería, ¿eh? Ingeniería total, ¿eh? Ingeniería japonesa feudal. Una presa. Y ahora es cuando mueres. Pues he conectado con esa parte de la... ¡Oh, my God! Guarda. Guarda y la próxima vez nunca vuelvas a echarme cuenta, ¿vale? Jamás, nunca sigáis mis consejos, chicos. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Junto con Cureja. En el 8, ¿no? En el... El 8 es antes de enfren... No. Antes de enfrentarme a... Dijimos que teníamos que guardar en 6-8. No, pero espérate. El 8 era antes de... Antes de enfrentarnos al... Al jefe. La Dokai, ¿no? La Dokai. Ah, pero entonces... El 8 es el que no podemos tocar. Me he equivocado. Sobreescribimos el 7. Venga. Recuperamos con Cureja toda la... Sí, hombre. Vale, pues el 8 es el que no se puede tocar. Me he equivocado antes. Ok, el 8 no se puede tocar. No. Ya, puedes pedirse del barquito. ¡Adiós, barquito! Y continuamos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos. Hasta luego.